En el segundo espacio debe decir cultura rascatienta, donde dice Bob Dylan debe decir Bobito te adora el culo, el gran poeta oscuro, donde dice la menor debe decir la mayorcita, la mejorcita, sexismo, 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 donde dice re, do debe decir re, do, le, donde dice que repite el cuero debe decir que repite el cuero, sexismo, 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 y 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